Así fue Me enamoré Me enamoré Perdona si te causó Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Y yo le he dicho que no Y yo le he dicho que no Solo está por él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya No te aferres A un imposible Ya no te hagas No te aferres No te aferres No te aferres No te aferres